Sábado 30 creo que fue, mi bebé empezó con un vómito y diarrea terrible, terrible, terrible. Así lo tuve prácticamente toda la semana porque yo sabía que era un virus o algo. Ya el siguiente sábado lo llevé al hospital y me dicen que es un virus a causa de, y probablemente del agua que está llegando me sucia. O me llega sucia o no nos llega. Pasamos, podemos llegar, pasar toda la tarde sin agua o nos llega un chorrito muy pequeño. Entonces así se dificulta mucho. Imagínense tener un bebé con diarrea y con vómito, un bebé que quiere estar acostado únicamente, vomitándome cobijas, vomitándome sábanas, y lavar eso es completamente imposible con ese chorrito de agua que llega. Entonces esa es la situación que nos preocupa a nosotros. Así se expresó esta mamá, muy preocupada por lo que pasó con su hijo durante el fin de semana, debido a la diarrea y vómitos que le dieron al pequeño. Los vecinos están alarmados por las afectaciones de salud que están teniendo debido a la suciedad con la que llega el agua, como se lo presentamos este lunes en SNS un noticias. Ojalá, yo sé que la carretera es muy importante y estamos muy contentos, pero no por eso queremos ver la salud afectada como en ese caso. Se vio la de mi bebé y la de mi esposo y no quisiera que se viera afectada la del bebé que estoy esperando también. ¿Ese es el bebé que tuvo afectación? Ese es mi bebé, lo tuve en el hospital, de 12 a mediodía a 8 de la noche me le pusieron su erito, porque estaba deshidratado a causa de la diarrea y el vómitos. También hay preocupación de que más niños y personas se enfermen debido a esta situación. Yo por ejemplo tengo una bebé de 3 meses y medio, ella está en lactancia, todo lo que yo consumo, a ella le va a llegar el agua con la que yo la baño, por más que la hierba la estoy bañando con tierra. Y no solamente eso, sino que uno al hervir el agua, la tierra no se deshace. Entonces yo la estoy bañando con la tierra, básicamente. Lavo la ropa, está bien. Voy y tengo la suficiente economía como para estar comprando agua y voy a comprar agua también para lavar y para lavar platos. ¿Económicamente tampoco es rentable? No, igualmente puedo comprar el agua, pero él ahí ya me va a cobrar el recibo y lo que me está cobrando es tierra y contaminación. Además hay molestia en los vecinos a las declaraciones de la jefa cantonal del Instituto Cosarecense de Acueductos y Alcantarillados Teresita Navarro, quien expresó. La persona, como dijimos ahorita, llega el agua sucia por varios días, sí debe presentarse acá o hacer una nota para verificar qué es lo que está pasando, especialmente con ese servicio que la persona está quejándose. Pero así, normalmente, eso no tiene ninguna consecuencia. Por lo que los vecinos invitaron a la funcionaria a que vaya a sus hogares y conozca la situación que se vive en el lugar. Si uno llega a la IA y pregunta por ella con la invitación que nos hacía ayer, no es ella la que va a salir, porque ya se ha hecho, no solamente de mi parte, sino de algunos vecinos. Más bien, la indignación viene de escucharla decir que el agua no sale sucia más que un momento. Definitivamente se ve que ella no está siendo afectada. Más bien, en vez de nosotros asistir a donde ella trabaja, nosotros la invitamos a que venga a la casa y se tome un vaso con agua o se bañe así, las actividades que hacemos normalmente, para que vea que de verdad es la afectación muy grande la que estamos viviendo. Los vecinos indicaron que aún no han interpuesto la denuncia en el Ministerio de Salud. Sin embargo, daremos seguimiento a esa situación que preocupa en esta localidad. ¡Gracias! ¡Gracias!